Para hacer un entrenamiento al 100% los deportistas del Club San Gil Skate se tienen que desplazar al socorro, pues el patinólogo Los Guanes, ubicado en la vereda del Jovito, no está en las mejores condiciones. El deterioro evidente de la pista preocupa a los entrenadores padres de familia y patinadores, pues ven a diario como las grietas se hacen más grandes y las losas se levantan en las zonas helañas a las curvas, ocasionándose caídas que ponen en riesgo la integridad física a las decenas de niños y jóvenes que acuden al escenario deportivo. Lastimosamente nuestra pista está, se puede decir, ya casi que en las últimas. Gracias a Dios tenemos pista y pues se le han hecho algunas reparaciones transitorias, pero pues a raíz del deterioro de los años y de pronto en algunas administraciones, el abandono que ha tenido, las raíces de los árboles han ocasionado que por debajo se empiecen a levantar algunas baldosas. No se pueden realizar entrenamientos al 100% de lo que puede dar un deportista. Constantemente tenemos caídas por las grietas, aparte de las grietas tienen altibajos. Nosotros tratamos regularmente, sobre todo cuando organizamos acá competencias, de tratar de hacerle algunas reparaciones. El Ovalo San Jireño fue inaugurado en septiembre del 2000 durante la administración de Urbano Vallecero Rangel. Desde entonces su abandono ha sido notable, contándose con una batería de baños inservible y nada funcional, pues no hay agua. Esta es el colancho del sistema hidráulico que cuando se puso en uso hace un par de años, la tubería se estalló, dejando en dificultades a un festival departamental que se estaba realizando. Esa es la piedra en el zapato aquí en San Gil para los patinadores, porque don Víctor, como usted lo puede ver, hay muchísimo hueco, la carretera en un estado muy muy malo, aparte de eso, si se va a entrenar dos horas, toca llegar una hora a barrer, los huecos están medio tapados, pero han sido causa de muchas caídas de los niños, de muchos raspones, eso es lo que me dio por acá y no hay baños, no hay en el escenario, eso da muy 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 mal estado. Para los patinadores de San Gil ese es el gran obstáculo que hay, que se ha llegado a entrenar en centros comerciales, a pagar mensualidades, que no es lo correcto porque el escenario propicio para el patinaje es el patinódromo, pero nos ha tocado porque por las condiciones en que se encuentran no se puede usar al 100%. La pista es el único lugar donde nosotros podemos entrenar, que nos sirve para ensayar competencias y hacer mucha resistencia, pero la pista está muy descuidada, tiene muchísimos baches, el camino hacia Cancarro está desbaratado y necesitamos que por favor nos ayuden a arreglarla. El profesor Fabián Maldonado Mejía es el coordinador del Club San Gil Sky y tiene una conclusión clara sobre lo que se debe hacer con el patinódromo, pues sus dirigidos no aguantan más los defectos que tiene la pista. Los arreglos que se le hagan a esta pista y la plata que se le invierta es plata perdida, hay que decirlo, obviamente si hay recursos para hacerle reparaciones, pues bienvenida sea para que pronto no quede en total abandono, pero lo que necesita San Gil y yo creo que más de 500 patinadores que tienen los cuatro clubes es una pista nueva. Para cumplir el plan de preparación, el entrenador se les tiene que ingeniar, bien sea llevándonos a la vía de San Gil Valle o al parqueador del Centro Comercial El Puente, pues con la afiliación este año a la Liga Departamental de Patriaje, el nivel de exigencia aumentó en los deportistas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!